Mira como petardean Y vino al lugar Sí, saltó para abajo, mira Saltó para abajo Saltó, sí Se anima el fuego, sí señor Hijos de puta Aquí no hay quien respire Aquí viene el barco No, no barco sí, bueno, también va yo fumo Esto parece... Me cago en Dios Ahí va la torreta Ahí va la torreta Ahí va la torreta La torreta está librada, chaval Ahí va la torreta Qué calor, chaval Mea torreta, espérate Que se veña un fuego para aquí Mira, mira, mira Qué calor Mira, va yo para allí también Y allí Putos cabrones, chaval ¿Cómo prepararon? Mira el árbol como está ya Mira Va preparada Mira, santi, palé, 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 palé Mira, 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 sal Vaya pasada, tío Nos van a quemar Vamos a tirar la pinza No, 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 no Mira como arde Hijo de puta Había que lo que le prendía el fuego Había que me hiciera ahí No, 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 no Y le prendía un lumino medio Mira, allá arriba Mira, allá arriba Como zumba Ahí va el cable Llega el calor aquí Caray Llega aquí el calor, chaval Mira como un chido Pino Mira, mira allí también Mira allí abajo Mira allá Joder Qué joder Ok, mira donde empezó Y mira allá donde va, eh Ya ¿Sabes por qué? Por lo aire No, no te jodis Pero es que hay otro intento Empezó allí adelante Y ahora Al final apagarán Si cuando se siente un gol Joder No sabes lo como, eh Mira que llaman No, 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 no No, no, no Ya No, no, no Tendría Lo unto No, no